Esta villa marieta de mi tierra asturiana donde las olas del mar te despiertan de mañana Tiene magia y tiene encanto, tiene embrujo y alegría Tiene marcha por el puerto y por la calle corrida Es el Gijón que quiero y que tanto adoro Este Gijón de mi sueño es un tesoro Lo llevaré muy dentro de mis entrañas No te olvidaré nunca ¿Qué vídeo es para mí? Sí, solo para las redes sociales ¿Qué? Para las redes sociales de internet Estuve más de 15 redes sociales Lo que pasa es que no pude llegar primero Hasta ahora pude llegar, vino muy tarde Miren, es que estamos menos acreditados Y estamos rando Ya, pero son dos preguntas nada más ¿Qué pasa con la comida ahora que nos mete miedo a través de la televisión? Bueno, es un tema muy delicado Y hay que hacer un equilibrio El tema del equilibrio y de la lógica y el sentido común Y lo voy a utilizar ¿Pero qué quieren? ¿Meternos a comer insectos también? No, no, bueno, insectos ya comemos La negora es un insecto La negora es un insecto No, es un tema muy delicado Y que no hay que frivolizar Mi papá murió de cáncer de colon Por lo que, mírate, que no es un tema para frivolizar Sí, nadie lo discute Pero es que ahora mismo estén haciendo eso Si hay insectos, si hay insectos Disculpe ¿Vamos? ¿Vamos? Muchas gracias Gracias Nunca, nunca Gijón del alma Barrio de Cima de Villa Lleno de grandes cantores La playa de San Lorenzo Donde surgen los amores Esa belleza del mundo Con sus lindas chavalinas Y ese gijón escachonto Que alterna en las cibrerías Es el gijón que quiero y que tanto adoro Es el gijón que en sueño Es un tesoro Lo llevaré muy dentro De mis entrañas No te olvidaré nunca Nunca, nunca, nunca Gijón del alma Es el gijón que quiero y que tanto adoro Es el gijón que quiero y que tanto adoro Es el gijón que en sueño Es el gijón que quiero y que tanto adoro Es el gijón que quiero y que tanto adoro